La red, atrapados por el fútbol, 102.1 El 16 de abril del 2004, el Club Deportivo El Nacional recibió a Liga Deportiva Universitaria en el Estadio Olímpico Atahualpa y empataron uno a uno con goles de Elgin Murillo y Ebelio Ordoñez. Ya se va a mover el balón, la pelota está en poder del jugador Espino, la tira la pelota dentro del área, ahí está sobre la bola el jugador Elgin Murillo, tira el balón. ¡Qué bonito! ¡Espectacular balazo! Poniendo la pelota dentro, exactamente a los 26 minutos 30 del segundo tiempo. ¡Miren, sentale a la bola! ¡Va sacando a Borja! ¡Tar Ordoñez, rebatado! ¡Oye, Ordoñez! ¡Oye, Ordoñez! ¡Oye, Ordoñez! ¡Y Ordoñez un topazo! ¡Y empata el partido a las 47 minutos del segundo tiempo! Hace 14 años, tras 402 partidos jugados de primera con la Universidad Católica, Deportivo Quito y el Nacional y 35 goles adoptados, decía adiós al fútbol el volante ecuatoriano y mundialista Juan Carlos Burbano. Corría 2004 La red, atrapados por el fútbol, 102.1 La red, atrapados por el fútbol, 102.1 Tіч Его, Would Venced. La red, atrapado por el fútbol, 102.0 Mirac примерно el 20 inadequate key más corto el fútbol, mighty con tu hair. Once chaotic mía,